Y te paga atrás a mí, pidiéndome perdón, pero ya mi corazón, con tu propósito, bueno, más de mí, llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele, así te darás tu cuenta, y te paga atrás a mí, llorarás, sin nadie que te consuele. Gracias. 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 ¡Apa! Bueno, señores y señores, muchísimas gracias por bailar con nosotros. Como decimos, somos muchos, pero somos machos. Gustavo, cuenta conmigo para lo que tú quieras, papá. Dios te siga bendiciendo, Dios te bendice. Muchas gracias por invitarnos. Gabriel Sen, el aplauso para la magnífica orquesta que siempre me acompaña. Músicos de Venezuela, músicos de Cuba y músicos del México lindo y querido. ¡Arriba México! Muchas gracias. Muchas gracias, el aplauso para un gran ritmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!